Oye, Nadia, el ombligo no es la guata, la guata. Oye, Martín. Oye, ¿qué le reseto a la gente que aportó en la teletón? ¡Claro! Pero la gente que no ha aportado todavía puede seguir aportando porque necesitamos llegar a la meta sí o sí. ¡Claro! Semejita Mariana, mira, ayer tuve...